Música Estamos listos acá reunidos ultimando detalles para el festival del guiso del arroz que se hace en Riachuelo el equipo ganador, equipo... Caru si señor ahora vamos a jugar un poquito las cartas bueno vamos a plasear ahora el atuendo para el festival del guiso que se hace esta noche y está bien presentado hoy me tocó trabajar así que bueno, que le vamos a hacer colaborando con la planchada aquí está con Caru ya está listo el equipo Caru uno de los integrantes ahí tenemos el vinito con el jarro enlosado acá está el secreto del guiso muestro rápido cosa de que no copien que especies colocamos y estamos todos listos para salir al festival del guiso de arroz en Riachuelo acá estamos todos reunidos el equipo Caru listo ya para ir a al concurso y vamos a salir primero si señor allá vamos la gente se está acomodando de a poco en pleno preparativo acá el equipo Caru el ganador el imbatible de todos los años que no pasa ningún año en participar está todo el equipo a full el equipo Caru ¿Cómo andan los muchachos? Muy bien. ¿Cómo está el carú? Espectacular. ¿Cómo andamos? Bien. Espectacular. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo andan los muchachos? Espectacular. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Cómo andan los muchachos? ¿Cómo andan los muchachos? ¿De primera como siempre? ¿Y hoy vamos a hacer el guisómetro? Espectacular. Espectacular entonces. Yo de Mondongo. Ah, ¿vos de Mondongo? Sí, porque andan los muchachos. Ah, vinieron reforzados ahora, eh. Excelente, che. Los vecinos vinieron fuerte en esta vuelta. Sí, fuerte. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Viene la peladita de la cebollita. Ayudar un poco. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos con la señora Pocha, especialista en guiso. ¿Cuántos guisos habrá hecho, no? 87 años, 87 años. 87 años, pero muy bien. El 17 de octubre fue 88. Muy bien. ¿Y guiso de qué va a ser, doña? Guiso criollo, de arroz. Criollo, criollo, criollo como colombino. ¡Oh, pañame! ¡Eso, carajo! ¡Eso! ¡Epa, uepa! ¡Póngase tinto ahí! Acá están las especialistas en la Celsi Pacuerito y Pastelitos. ¡Eso! 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 Bueno, ya ha pasado el jurado, ahora esperemos el resultado que nada más y nos dame al escenario para ir a retirar el premio o para ir a nuestra casa. Siempre, ganador Caruco. ¡Muy bien!